Hola a todos, saludándolos, oigan, miren aquí andamos en la playa de Santa Mónica nos encontramos aquí al parentón, que es el paletero aquí de la playa él es de dónde? De Guerrero, amigo, de Guerrero y él las paletitas ahí las da sin cubaros le voy a comprar 200 dólares de paletas él dice que le hacemos el día y que ya con eso ya chido, le va bien él va a regalar aquí, ¿cuántas viene diciendo? 200, son 40 40 paletas aquí a las personas que están acá de este lado y vamos a empezar de esta manera para que se acabe las paletas y para que los que están acá en la playa se comen una paletita a gusto y ya empezó el primero, quita luego, mira una paleta, una paletita regalada, regalada aprovechen para que se acabe mira, de una vez, 200, de una vez pero 40, 40 paletitas y una vez para que... vale, vale, vale yo me lo dedo vale el, vale, vale a mí dame una también para que... de coco, de coco Ese no se vale Ahora cuidado, vamos acá Véselas, regalando aquí Nada más yo te ayudo con el carrito, vamos Vámonos Vámonos de paletero para hacer Cuando te acuerdes Dile que es regalada No, ya sabes que es regalada No, suena ese güey, estoy regalada Ahí está yo, ande Ahí ve las portadas Dale otra a la niña también Dale otra Amigo No, yo, tres ¿Lo quieres? ¿Tú, tres? Ok Ok Ok, esto si se puede reír Ahora pues Dile que son, regalada. Pensé que nos iban a pasar por encima. Regalada. Si usted la agarra, le va bien. No tengo nada de calle. No, regalado. El paletero anda de buenas el día de hoy. Está regalando 40 paletas. Unicorn Wander. Strawberry. Watermelon. Gracias. Gracias. Hola paisanos. Gracias. Gracias. Ok, más paletitos antes. Oiga, no le vergüenza agarre una... Agarre un hombre. Ya se la agarre. Lo agarra le va mejor al paletero. Sí. A ver si veo. Si usted agarra una le va a hacer. Ok. Esto es para. Ok. Para incluido. ¿Dónde usted? No, no, no. La vista es todo. Ya ven todo lo que trae acá. Paletero ahí para que se rayen. ¿Tienes otro? Este como este amigo. Gracias. ¿Qué tienes? Gracias. De nada. Gracias a usted. Ya nos estamos subiendo aquí. Dale más aquí también esto. El paletero señores. Gracias. Con sus charroncitos. Gracias. El paletero ya le puede bien en un ratito. No. 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 No, no. No, no. No, no. No quiere ni gratis ni regalado. No, no. No tiene nada. No. Ni modo Paletón. No, 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 no. Dile que es gratis. No, no. ¡Dile que es gratis. Son gratis. No, gracias. Sí, gracias. Está siendo la palma para que te haya. Sí, vamos a comprarlo para él, y vamos a comprarlo para él. Sí, vamos a comprarlo para él, y vamos a comprarlo para él, y vamos a comprarlo para él. Sí, vamos a comprarlo para él, y vamos a comprarlo para él, y vamos a comprarlo para él. Sí, vamos a comprarlo para él, y vamos a comprarlo para él. Sí, vamos a comprarlo para él, y vamos a comprarlo para él, y vamos a comprarlo para él. Sí, vamos a comprarlo para él, y vamos a comprarlo para él, y vamos a comprarlo para él. Sí, vamos a comprarlo para él. Oye, pero ni gratis quieren. No, 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 no. que diera 40 paletas pero fíjate lo que vamos a hacer no le quieren comprar las paletas que se deje los 200 dólares y las paletas mejor que la se las lleve ya por otra calle acá porque la playa tienen frío mejor sabes dónde estará bien allá donde andan haciendo ejercicio que andan corriendo por allá allá sí porque están dudando donde andan corriendo caminando porque aquí en la playa tienen frío igual les mandamos un abrazo la gente no quiere paletas gratis adiós un abrazo para todos